La decisión de la Corte es, en primer lugar, de un oportunismo absolutamente inmoral desde el punto de vista institucional. Pero entrando en el análisis jurídico, la decisión es insostenible. En primer lugar, porque implica un desconocimiento absoluto de las facultades que la Corte tiene en nuestro sistema constitucional y en nuestro modelo de control de constitucionalidad de las leyes. Nuestro sistema, como todos sabemos, es un sistema de control difuso. La Corte no es el único organismo judicial que puede examinar la validez constitucional de una norma, sino que además es un sistema que se limita a objetar la aplicación en un caso concreto de la norma que no cumple ese estándar constitucional, pero de ningún modo quitarle validez a la norma en general. Es decir, lo que no puede hacer la Corte es lo que ha sucedido, en primer lugar, que es el quitar legitimidad, el excluir a una norma del sistema normativo. Esto no lo puede hacer la Corte, aunque esa parte en algunos modelos constitucionales eso existe. Es decir, los países que tienen una Corte que se dedica exclusivamente al control de la constitucionalidad, tienen esa facultad negativa legislativa de quitar validez general, validez global de una norma. En nuestro país eso no es así. El único organismo que puede modificar la vigencia, anular la vigencia de una norma, derogarla, es el organismo legislativo, que es el único organismo que la crea. Así que, en primer lugar, la decisión es inadmisible en ese sentido. También es inadmisible en el sentido positivo, es decir, la parte todavía más grave es que la Corte no se queda con la anulación de la vigencia de una norma, sino que le vuelve a dar vida, vuelve a darle vida retroactiva a una norma que había sido derogada por el Parlamento. Esa facultad, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo es una facultad que se puede obtener el sistema judicial en ninguna instancia. Es decir, ningún modelo judicial puede devolver validez a una norma que ha sido derogada. Y mucho menos componer algunas partes de esa norma, es decir, armar una especie de Frankenstein en donde reanuda la vigencia de una norma derogada y encima en partes. Es decir, construye la parte que va a tener de nuevo esa validez. Esta es la parte más grave. Esto no solo objeta las facultades que tiene la Corte, implica la demostración más acabada de un modelo de suma del poder público, que es algo que expresamente nuestra Constitución prevé, implica la negación del sistema iluminista, ya que tiene varios siglos de vigencia en nuestra cultura, de la división de poderes, con lo cual diría que pocas veces ha pasado en nuestro país una decisión del máximo tribunal de tanta gravedad institucional. Es insostenible. No puede ser admitido ni un minuto que la Corte haya tomado esas atribuciones. Diría que de un segundo rango, igualmente grave, es no entender la esencia del modelo constituyente del Consejo de Magistratura, que es parte de la idea básica de distribuir las funciones en el sentido de funciones administrativas o funciones que no son estrictamente judiciales y las funciones judiciales. La idea de colocar a través de estos atajos al presidente de la Corte como presidente del Consejo de Magistratura anula lo único o lo poco positivo puede tener un Consejo de Magistratura, que es la idea de separar funciones administrativas de las judiciales en cabeza del sistema judicial. Con lo cual, nada, se trata de una de las decisiones más graves de nuestra historia institucional que no puede ser dejada, no puede pasar, no se puede pasar por alto, digamos, ¿no? Es decir, hay que enfrentar con todas las herramientas institucionales en una democracia, en un Estado de Derecho, este desastre, porque lo que queda después de esto son las cenizas del modelo republicano. Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho Penal, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.